Nada, que acabo de bloquear un subnormal, ¿vale? No, por otra cosa, ¿se creen que? Acabo de bloquear un subnormal, el mundo está lleno de subnormales. Mira que no me gusta mucho la palabra subnormal, pero hay gente que se la merece. Hay gente que se la merece. Mira, este vídeo, este es del chaval, este que dije yo que hace muy buenas fotos y vida y tal. Pero, es que son 40 minutos, mira tío, está urgent, tío. Me da entre pene y coraje, tío, cuando veo cosas actuales de Eugen, tío. Porque antes se podía ir porque, bueno, iba a decir, tenía amistad con ellos, no he tenido problema con nadie. A verlo para que, bueno, se ha perdido el contacto, pero antes podía ir, tío. Y me da una pene, pene y coraje. Aparte igual, tío, porque es un circuito de SuperCross así, fijaros que guapo, tío. Me encanta, tío. Y hace años que no voy, tío. Hace años. Es una pasada, tío. Privado, pero a la vez. Antes, siempre, bueno, siempre no, antes, hace muchos años estaba el público, digamos. Era privado, pero bueno, si tú conocías a uno, a otro, tal, y no sé qué, pues más o menos, ¿no? Podías ir, ¿no? Pero ya ni así, tío, ni así. No sé si tiene copy, ¿vale? Por eso voy quitando un poco el audio. Pero se pusieron con, bueno, con el chaval que yo más hablaba, al principio iba con Gaby. Gaby, el que hace muchos, hace circuitos para MXGP y toda la historia. Y íbamos, quedábamos con él, nos daba la llave, le pagábamos. Después, cuando terminábamos, volvíamos ahí donde le estuviera, le devolvíamos la llave al circuito y tal. Y echábamos allí a lo mejor un sábado por la tarde o lo que sea. Temporada de verano. Salíamos de ahí de noche, a lo menos a las 10 y pico de la noche. Una pasada, tío. Después había otros, bueno, es que creo que son varios. Chaval, pero bien, pero de buena primera, no sé qué pasó ahí. Se puso en plan, que no, que no, que no, que no. No, pues nada, pues no, ya está, ya sabe. Pero es una pena, tío, porque fijaros, esto es actual, ¿eh? Cuando está subido esto, hace dos días, esto es de ahora. Y está guapísimo, tío, me encanta, tío. Me da entre pena y coraje de verlo, tío. Lo que hay un montón de gente rodando ahí. Estos serán, imagino que serán algunos giri o algo, imagino. Imagino, no sé. Este no es el Gaby que yo decía, ¿vale? Gaby, no lo conozco, creo que es el chaval este de la cagua. No lo conozco. Pero el que yo decía Gaby es Gaby Villalba. Villada, Villalba, ya no sé cómo es exactamente. Hay que hacer los circuitos. Villalba creo que es, creo, ¿eh? Buenas noches, Kiko. Pero me da mucho coraje, tío. Me da mucho coraje. O sea, coraje, a ver. Ya me entendéis lo que quiero decir. Porque con la persona que yo hablaba, cuando se puso así en plan de que no, que no, después una vez me dijo, oye, pero vamos a hacerlo como para socios, se va a pagar tanto al mes y tal. Y justo era cuando me había partido el codo. Digo, tío, yo ahora mismo, digo, yo me apunto, pero es que estabas callolado y todo cuando me lo dijo. Digo, pero ahora mismo, digo, yo voy un poco para largo. Voy un poquito para largo. Bienvenidos. Podrías emitirlo comentando. Lo hice el año pasado, Harry, pero no creo que lo haga por el tema de derechos de autor. Y total, que yo le dije que sí, digo, sí, tío, pero fíjate, digo, estoy callolado, me partí el brazo hace poco y tal, el codo, no sé qué, digo. Y ya después ni eso. Después en plan, en plan que no, que no, que no, que no, que no. No, 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 nada. El circuito, mira, es guapísimo, tío. Está igual, está igual. Bueno, voy a ver una vuelta entera, pero está igual. Bueno, mesetas, así. Había... Sí, está igual. Igualito, tío. Joder, tío. Me encantaría poder rodar ahí. Ahí tiene otra. Ahora tiene como una bajadita a la izquierda, un salto en bajadita. Ahí está. Ahora viene acá, curva izquierda, enlazas con dos mesetas. Ya veréis. Dos mesetas, una. Dos. Aunque sean mesetas, tiene como el huequecito. Bueno, dos, tres. Y ahora tiene como uno ahí. Y ya salto a la izquierda en curva. Ese. Ah, está igual, tío. Esa es la recta que está pegada a la derecha. Está igual, tío. Curva izquierda y no... Tiene como dos o tres enlaces. No me acuerdo. A ver. Uno. Dos. Dos. No recuerdo si era tres. Ahí tiene otros dos que enlaza unos con otros. A ver. Uno. Y dos, tres. A ver. No me acuerdo muy bien, pero está igual, tío. Está igual. Ahí tenía otros tres enlaces, creo recordar. Es que no me acuerdo bien. No me acuerdo bien dónde había dos, dónde había tres. Pero está igual, tío. No, estaban los tres, creo que era ahí, ¿no? A ver. Que tenía estos dos zonas, por un lado o por otro. Ahí lo ve los tres. Pues, tío. Qué coraje, tío. Ya está. Eso es una vuelta. Lo veo ya empieza para abajo otra vez. Qué coraje, tío. Me lo voy a pasar un poquito. A ver. Aquí qué pone. Una 125. Bienvenido al chat. Pues sí, eso estamos haciendo ahora mismo, justamente. Tío, qué pena, tío. Además, es un terreno. Es un terreno que, como... Si os dais cuenta, está rodeada de árboles, de... Eucalipto, creo que era. Creo que era Eucalipto, si no recuerdo mal. Bueno, entre otros. Y en verano, tío, nosotros rodábamos mucho por las tardes. Y ahí había como un microclima. Se estaba súper bien siempre, tío. O sea, si está rodando en agosto, por ejemplo, hace calor, como es lógico. Pero es como un microclima que se estaba súper bien ahí, tío. Yo tengo unos pocos de vídeo en el canal ahí, pero antiguo. Qué coraje, tío. Y me pilla yo una vez lo calculé. Puse el tiempo desde mi casa hasta ahí y no llego ni a 15 minutos, tío. 12, 13... 15 minutos, vamos. Porque yo de mi urbanización salgo, no voy a la carretera de esto. Voy callejando un poco, tal, 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 tal. Salgo a la autovía, la cojo, tal. 15 minutos, tío. Al lado de la casa, tío. Es un circuito privado que hay en Ojen, Kiko. Qué coraje, tío. Chazín Gaby. Chazín Gaby. Chazín Gaby. Chazín Gaby. Chazín Gaby. Gracias. Gracias. Y me contestó así de malas maneras. Y digo, mira, ya no te digo más nada, tío. ¿Sabes? En fin. Pero me encantaría, me encantaría. Me encantaría, tío. Me encantaría. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer una cosa porque... Ay, este chaval, tío. Ay. Mira, Jaimito. Ya te puede ir, cariño. Ya te puede ir a tu puta casa. Ay. Nada, que acabo de bloquear un Zoom normal, ¿vale? No, por otra cosa. Es que acabo de bloquear un Zoom normal. El mundo está lleno de Zoom normales. Mira que no me gusta mucho la palabra Zoom normal, pero hay gente que se la merece. Hay gente que se la merece. Eh, Frasquiel, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!